Dando inicio a los festejos aniversarios número 77 del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, todas las compañías expusieron a la comunidad su material de trabajo en una muestra instalada en la Plaza de Armas de Coyhaique. Estamos acelerando los 77 años del Cuerpo de Bomberos, lo queremos compartir con la comunidad, por eso estamos haciendo esta muestra interactiva, mostrando a nuestro equipo, mostrándole a la comunidad lo que nosotros podemos hacer, diferente a nuestra especialidad básica que es la de apagar incendios. Hay cuatro especialidades que están mostradas aquí en pleno con todos sus equipos y la gracia está en que la ciudadanía puede compartir con nosotros, puede ver lo que hacemos y conocer las cosas que tenemos para enfrentar ciertas emergencias. La muestra bomberil fue una buena oportunidad para que niños y jóvenes conozcan la labor de bomberos y se integren a sus filas. Siempre es importante la ayuda y el recambio de gente. Las puertas de los cuarteles siempre están abiertas a la persona que quiera participar junto con nosotros y es un momento también importante para poder hacer una invitación como esa a la comunidad que nos ayude y que trabaje con nosotros. El carro Palanca fue la atracción de la feria, el que desde 1939 se encuentra en nuestra región, lo que constituye un patrimonio histórico para el Cuerpo de Bomberos. Parte de estos 77 años por el que compartimos con la comunidad es justamente esta esencia bomberil que es deberse a la comunidad. En particular hoy día, bueno, hay una muestra como se puede ver, digamos, de la mayor tecnología que tiene Cuerpo de Bomberos, pero en particular el carro Bumbo Palanca histórico que está ahí al servicio de la comunidad todavía, que tú ya lo conoces, lo han visto y bueno, estamos haciendo unas pruebas aquí justamente con los niños, motivándolos a todas las futuras generaciones bomberiles con esta máquina histórica que vamos a ver funcionar, digamos, durante toda tarde hoy día. A pesar de ser una tarde helada, los asistentes a esta feria disfrutaron de esta muestra que forma parte de las actividades de aniversario del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, fundado un 16 de abril del año 1939. Un día helado, pero la verdad es que la comunidad se ha ido acercando y lo más interesante para nosotros es que ha habido mucho interés en la juventud de los niños, cosa que es un pilar fundamental. La historia de bomberos se ha escrito con distintas generaciones y nosotros pretendemos que se siga escribiendo, así que los niños y jóvenes son fundamentales acá. Una de las actividades que llamó también la atención fue la simulación de un rescate vehicular que fue apoyado por un futuro aspirante de la segunda compañía Bomba España. Bueno, esto se hace exceso al vehículo, por lo que hay que tener explicación, para que la necesidad de menos, y uno, tres, tres, y te la bienvenidas. Vamos a dar vuelta a 180, así que tiene que estar firme. 1, 2, 3.